hola amigos en este vídeo vamos a enseñarles dos trucos de cómo acelerar y optimizar tu pc en windows 10 bien lo primero que debemos hacer es ir a equipos y colocarse clic derecho propiedades en propiedades vamos a darle a liberar espacio bien hay que dejar las casillas que están marcadas y solamente marcar la que dice papelera de reciclaje y los archivos temporales bien y le damos a aceptar y le damos a eliminar archivos y poco a poco se van a ir borrando a mí fue rápido ya que yo optimizo la pc cada semana te recomiendo eso porque si no lo que son archivos temporales el caché ese tipo de cosas aparte de ponerte pesado el sistema operativo el día que lo vayas a optimizar se va a demorar mucho tiempo la otra opción es darle a este equipo clic derecho buscamos propiedades configuración avanzada del sistema vamos a configuración acá le va a aparecer a ustedes en la primera casilla dice dejar que windows elija la configuración más adecuada para el equipo aquí le vamos a dar a ajustar para obtener el mejor rendimiento y le damos a aceptar no es la mejor opción porque va a perder gráficos en él escritorio los iconos que pierden un poco los gráficos de windows 10 pero se va a optimizar y va a quedar más rápido que lo que se quiere bien esto ha sido todo por este vídeo espero le haya gustado no olviden suscribirse y darle la campanita para que estén pendientes de todos los vídeos que vayamos subiendo a medida de esta semana y los próximos